¡Quizás tome un poco de leche! ¡Oh no! ¡Está completamente malograda! ¡Bien! ¡Lo pondré en su lugar! ¡Como estaba! ¡Veamos quién cae en este anzuelo! ¡Quiero leche fría! ¡Aquí está! ¡Mi favorita! ¡Qué agrio! ¡Como tu expresión, Emma! ¡Ahora te convertirás en una estrella del Internet! ¡Mira! ¡Mari, quita eso ahora! ¡Dame el teléfono! ¿Qué está pasando aquí? Tú y tú, síganme. Sé lo que ayudará a calmarlas. El desafío de las bebidas misteriosas. Yogur. Agua corriente. Aunque no, inusual. Agua con sal. Y jugo de zanahoria. Bueno, chicas, ¿están listas para experimentar toda la gama de gustos? ¡Buena suerte! Me pregunto qué me tocó. ¡Oh, ese es delicioso! Parece yogur. ¡Mmm! Tienes suerte, Emma. Ahora es mi turno. Simplemente no puedo entender. ¡Ah, es jugo de zanahoria! ¡Oh, espero tener algo deliciosa también! ¡Oh, qué salado! Después de esto, tengo mucha sed. El calentamiento fue un éxito. Es hora de pasar al juego serio. ¿Qué tal una bebida de semillas de albahaca? Cacao suave con malvaviscos. Y Coca-Cola fría. ¿Con salsa de soya? Ah, ¿intentamos? Estoy muy preocupada. Mmm, Mari, veo que realmente quieres probar. ¡Vamos! Si tienes miedo, solo dilo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Algo dulce y salado al mismo tiempo. No puedo pasarlo. Emma, deja de reír. Es tu turno. Oh, está bien. ¿Estoy lista? ¡Mmm! ¡Tan sabroso! ¡Es cacao! ¡Súper! Espero que no me toque un kilo de sal otra vez. ¡Oh, qué sabor tan fresco! ¡Súper! No hay necesidad de envidiar, chicas. A cada una a lo suyo. Hora de verano para cocteles refrescantes. Batidos de bayas. Jugo de piña. Y agua de chile. Esta vez, alguien estará realmente caliente. Ya no me asusta más. Aunque podría haber cualquier cosa. No puedo. Eres una cobarde. Déjame intentarlo. Mmm, sabroso. ¿En serio? ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¡Estoy prendida! ¡Mónica, me engañaste! Deberías haberlo probado tú misma. ¡Pero realmente tengo algo genial! ¡Jugo de piña! ¡Quizás tenga suerte! ¡Este es un batido genial! Emma, bébelo con mi jugo. No, ya no te creo. Bueno, está bien. Conseguiremos más. Veo que a ustedes, chicas, les encantan las bebidas naturales. Entonces, te encantará este coctel de brócoli, espárragos, apio y agua. Dicen que los alimentos verdes son muy buenos. Para los golosos, le echa con una barra de chocolate. Revuelve y vierte directamente en el vaso. Y la cereza en el pastel es agua con aceite de pescado. Una odiosa delicadeza de todos los niños. ¡Hecho! ¡Es hora de intentarlo! ¡Ahí vamos! Bueno, nada mal. Se siente saludable. Seguramente tengo algo desagradable. ¡Oh, qué delicioso! Parece leche de chocolate. Bueno, ahí voy. Solo un segundo. Y... No todos aprecian las bebidas saludables. Me pregunto cómo te gustaría algo nutritivo como el jugo de tomate con frijoles. Más parece una sopa. Y si lo mezclas con sandía, el efecto puede ser completamente inesperado. Por lo más, leche de coco y té hirviendo. Siento que tengo algo muy fresco. Ah, puedo saborear sandía y frijoles al mismo tiempo. ¿Qué sabes sobre gustos terribles? Tengo agua hirviendo. Algo frío urgente. Dije que no valía la pena beber. Si no tienen suerte, debo tener algo delicioso. Coco, me encanta. Me sentía como en una isla. La leche es un clásico. Pero, ¿qué pasa si le agregamos Nutella y M&M's? Estoy segura de que saldrá increíblemente sabroso y con mucho chocolate. Los amantes de los dulces lo apreciarán. Solo falta un poco de color. Agreguémoslo en la segunda bebida. Agua y colorante azul para alimentos. ¿Qué te parece este cóctel? Y finalmente, salado. Pepinos y vinagre. Para lamerse los dedos. Como la más valiente, estoy lista para comenzar. Parece agua normal. Mari, pareces haber comido una lata de pintura. ¡Wow! Mi lengua está completamente azul. ¡Es gracioso! Esto necesita ser capturado. ¡Sonrían! Ahora tu, Emma. ¡Oh, wow! La leche y un mar de chocolate. ¡Es solo un sueño! Bueno, alguien tiene suerte. Pero me parece que a mí no. ¡Qué salado! Denme algo para beber. ¡Mmm, realmente delicioso y chocolatoso. ¡Helado batido! ¡Un verdadero tesoro! Vamos a diluirlo un poco con jugo de limón. Un maravilloso aroma cítrico me llega. ¡Oh, qué agrio! ¡Es como una tonelada de limones! Espero tener mejor suerte. ¿Qué pusieron ahí esta vez? ¡Oh, es helado! Bueno, estoy casi lista. ¿Comenzamos? ¡Mmm, mi batido es más fresco que el tuyo! ¡No lo creo! ¿Qué sucede cuando un barman quiere sorprender a los invitados? ¡Bebidas absolutamente increíbles como Fanta y Cheetos! ¡Admítelo! ¡Nunca has probado esto! El caldo de pollo es demasiado simple en comparación a esto. Al igual que el jugo de naranja. Pero como dicen, a cada uno lo suyo. Chicas, no la piensen. Yo ya estoy comenzando. ¡Oh, parece que fue en vano apurarme! ¡Es una abominación! ¡Dulce, salado y picante al mismo tiempo! Sí, no te ves muy bien. Bueno, buena suerte para mí. Mmm, el caldo de pollo es el sabor de mi infancia. Recuerdo cuando mi madre me daba de comer durante los resfriados para que me recupere más rápido. Sí, alguien tiene nostalgia. Deja de vivir en el pasado. Lo importante es lo que está sucediendo ahora. Por cierto, me gusta. El jugo de naranja es tan genial. Espero que la próxima bebida también te dé fuerzas. Agua y ajo. Esa mezcla hará que cualquiera se ponga de pie. Bueno, o viceversa. Agua con caviar rojo. También es una combinación muy original. Solo los gourmets lo apreciarían. Bueno, el jugo de manzana es adecuado para los amantes de los clásicos. Si no les importa, empiezo yo. Agua de ajo. Pensé que solo a los vampiros no les gusta eso. Aunque el olor, por supuesto, es terrible. Si el sabor sigue siendo el mismo, pruebe el mío. Confieso, caviar con agua no es mi combinación favorita. ¿Qué tengo yo, entonces? ¿Caviar y ajo juntos? Jugo de manzana. Eso es lo que yo llamo suerte. Quizás tome otro trago. No estén celosas, chicas. Solo un bar magnato puede proponer un cóctel original. No se puede negar que Andy tiene ese talento en su sangre. Y ahora está haciendo su próxima creación. Esta será la mejor broma que conozco. Agregamos más tabasco a la Coca-Cola. Lo principal es no arrepentirse. Para enfatizar el sabor picante, utilizamos chiles. Nuevamente, no seas codicioso. Pondré todo de una vez. Falta algo salado. La salsa de soya funciona muy bien. Bueno, y no puedes prescindir de las joyas. ¿Qué tal espuma de afeitar? Muy parecido a la crema batida. Se ve apetitoso. Si no supiera lo que hay dentro, definitivamente caería en ello. Ah, chicas, ¿les gustaría probar mi nuevo cóctel? Bueno, no. Estamos hartas de tus cócteles. Participaste en nuestro desafío de bebidas misteriosas. ¿Cómo te sientes ahora? Ah, mi cara entera está en llamas. Necesito ir urgentemente al baño. Ay, ¿por qué se molestaron tanto? ¿No quieres que este desafío termine? Mira los bloopers. Resultaron ser no menos divertidos. Por cierto, este video merece un me gusta y una suscripción a nuestro canal. Hasta nuevos desafíos sabrosos, mis amigos.